Mi persona ha crecido. Ver que hay gente que con pocos recursos puede hacer cosas muy grandes. He conocido gente que se da en lo poco que tiene o incluso en lo que no tiene. Ejemplo, una señora, la señora Jovita, famosísima en estos lugares. Una señora que cada mes nos lleva una comida a los maestros. No importa qué sea, nos lleva buñuelos o taquitos al vapor o taquitos dorados, lo que sea. Todos los meses, nunca ha fallado. La señora Jovita, más adelante nos enteramos que su marido había perdido el trabajo. No tenía ni qué comer, pues nunca falló. Siempre nos lo estuvo dando. Cuando yo me enteré de eso, dije, ¿cómo la gente dentro de su misma pobreza lo puede dar todavía? Hace que uno valore lo que tiene. Y se pone uno a ver también que uno debería ser más generoso. Esto, a mis hijos, a mi esposa la he traído. He tenido oportunidad de hacer labores sociales con gente fuera de esta comunidad. Uno va viendo que vale la pena. Entonces, mi principal legado de todo esto ha sido que me ha cambiado mi vida. Mi persona como padre, como hijo de Dios, como esposo. Pues a uno lo hacen feliz. Uno es feliz haciendo esta labor social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!